muy buena gente estamos aquí de nuevo en otro capítulo de whole one edge ayer pasamos bastante en el anterior hicimos bastantes cositas hoy vamos a ver cómo ha ido la cosa ahora mente se haya puesto bastante fuerte porque si hemos ido por la segunda parte de la segunda prueba del coliseo seguramente hayamos sufrido bastante pero vamos a ver si lo hemos pasado o no puede ser que sí puede ser que no puede ser que haya cogido me haya ido pero ahora lo veremos gente por lo demás ya sabéis que estoy en directo todos los días en switch vale de lunes a domingo entre 10 y cuarto y media hora española por la noche nos vemos aquí gente con esto y otras cositas vamos a ver cómo ha ido la cosa hoy joder siempre me doy bravo bravo vamos a ver ¡Vamos! 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 Siempre me quedo aquí si... ¡Mierda ese tío! Para matar a este. Es que hay que ver tío. Es que tire para donde tira y me da. Apartaba el otro también. ¡Joder! Es que es increíble. Es increíble que le dé para abajo al del stick y no reacciona esto. ¡Vamos! 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 ¡Hasta luego! ¡Mierda ese tío! Vale Segunda parte Que no consigo darle Que no consigo darle Puedo salir de ahí ¿Cómo me alcanza de Dairi? Increíble Dame tiempo, señor Puedo salir de ahí Puedo salir de ahí Déjame, tío Déjame una puta Puedo salir de ahí Puedo salir de ahí Bueno, con a que erais, Betis ¡Qué cabrón, eh! 8, guys ¡Qué cabrón, eh! ¡Basta! ¡Qué cabrón, eh! ¡Mátalo! ¡Qué cabrón, eh! 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 No te acostumbras ya a esto Claro, ya acostumbras, sí ¿Esta gente? Saludos, pareces cansado Siéntate y descansa Qué majo Somos amigos, te doy la bienvenida Siéntate y descansa Por favor, siéntate y descansa Estás escalado y seguro, siéntate y descansa Me estoy dando miedo, te doy la bienvenida Tienes que descansar, siéntate y descansa Me estoy dando mucho miedo Es que lo sabía Es terrorífico esto, ¿no? Me está dando miedo A ver Hijo de su madre, ¿no? Ya cuando me han dicho varias veces Siéntate y descansa Es muy pesado Guarido de las bestias Tengo miedo a lo desconocido Esto es lo de antes Pero con telaraña Anda Sello Para vender Hasta este sospechoso Yo cuando se han puesto así Todo así Digo, ya verás Bueno, para si recuperamos la pasta Estaría bien Imagino que habrá aquí Alguna silla Para sentarse Bueno Este se puede matar, ¿verdad? Sí, no para Pero vamos Me tienes que pasar ¿Por dónde está ese? Quiero salir Pues se va a tener que pasar Por donde está ese ¿Verdad? Anda Son cuatro Son cuatro disparos Por lo menos Ya lo tengo registrado En el S Esta es como la anterior Hora Que parecía Vale, espera Vale Vale Vale, esto es la zona de antes Que se ha roto Con lo cual ya puedo salir Por aquí también Vale Vale, por aquí no hay más De arriba Tampoco Pues por aquí Me gustaría coger un poquito más Eso de ahí al fondo Puede ser Es una araña Es una araña Estoy oyendo un corazón Ah, creo que es un huevo De eso Vale 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 Todo lo que pueda Hasta la izquierda Espérate Voy a buscar Todo lo que hay por aquí Vale Esto da con lo otro También Yo vaya así Tío Tío Hay alguien por ahí Hola Otro más Me gustaría Explorarlo todo Que no me deje nada ¿Sabes? Porque luego para encontrarlo No ¿Y qué hay? Voy cogiendo esto también Vale Hola señor Va Esta la araña Antes Hostia Ven aquí Hay un lore El lore Va a ser ese señor Que hay ahí Que no me va a dejar pasar Esto se rompe por arriba Y está donde El tipo ese ¿Puedo atravesarlo? Con el DAS Una figura durmiente Yace sobre el pedestal De piedra Me va a joder Me va a joder Me va a joder Dios Ahí está el Mando A todo lo que da Vibrando Vale Tenemos otro señador Y otro logro Bestia Logro desbloquear Bueno Nos queda el de arriba Hola Si es mi colega Has matado a la bestia Te diriges al objetivo No habría evitado Que esto pasara Pero Me ha dolido No hacer nada ¿Qué? Podrías pensar Que soy insensible Pero no es así del todo No elegimos A nuestras madres O las circunstancias En nuestros nacimientos A pesar de todos Los males de este mundo Me alegro De que me dieran la vida Es una gran deuda Que tengo pendiente Solo al dejarla marchar Y hacerme con el peso Del futuro En su lugar Puedo empezar A pagar mi deuda Déjame ahora Fantasma Permíteme Un momento A Sol Antes de que esta alcoba Se convierta Para siempre En un santuario Madre Perdona que no actuara Pero puede que haya Otro camino El primero De los 6 o 7 Madre mía Que largo es este Vale Esta es la zona De antes Que no podía Ah ¿Por qué? No me acordaba De eso Recuerdo esta zona Creo que casi Vale Me gustaría matar a Ice Vale Levanta la salida Que es donde vas A todo lo que vas Deja salir Vale Vale Esto es lo del bug Oh nice Oh nice Vale Vale muy bien Juppie Muchas gracias Puedo pasarte por aquí Y seguir ayudando Muchísimas gracias Que va tío Ya no Ya no Es que estás Concentrado Muchas gracias Por pasarte Venga Nos vemos Tío Cuidarse Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío, qué grande es esto! ¿Qué hora es a todo esto? ¡Yo lo han 12 y 8! Lo podría ir dejando ya, pero claro, me gustaría encontrar un... ...un banquete ¡Vamos! ¿Aquí es donde he empezado? Se supone que tengo que ir por abajo hacia la derecha Pero no hay salida Me manda todo para atrás Creo que no hay, tiene que estar por aquí ¡Gracias! 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 Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!